El filme más diferente de Estudios Ghibli y de la filmografía de Miyazaki, como también uno de los más personales del cineasta, quien para esta película apuesta por una historia más madura y adulta, aunque con un toque de fantasía. Porco Rosso, estrenada el 18 de julio de 1992, es la quinta producción de Miyazaki con el Estudio Ghibli y el séptimo largometraje realizado por el estudio. Inspirada en el manga Sazoe Not Hikotei Hidai que Miyazaki serializó en Model Graphics, la película refleja dos obsesiones de Miyazaki, los cerdos y el volar. En casi todas las películas de Miyazaki hay escenas de vuelo y en alguna que otra se ha retomado el tema de los humanos que se vuelven cerdos, como sucede en la famosa película El viaje de Chihiro. Al principio, la película estaba pensada para hacer un mediometraje de aproximadamente 30 o 45 minutos, destinado a mostrarse en los vuelos de Japan Airlines, para ensalzar las virtudes del vuelo en avión para la compañía aérea. Y en 1993 fue premiada con el premio cristal al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, celebrado en Francia. La película fue elegida por la revista británica Time Out como una de las mejores películas de animación de la historia, quedando situada en el puesto número 30. El nombre real del protagonista Marco Pagot es un homenaje a los hermanos Pagot, famosos dibujantes italianos que diseñaron a Calimero y colaboraron con Miyazaki en la creación de la serie anime de Sherlock Holmes. Otros homenajes que se ven presentes son en la película que el protagonista ve en el cine, siendo esta una película muda de los hermanos Fletcher. Estos fueron una gran inspiración para Miyazaki en su juventud. También en el amigo de Porco, Ferrarín, lleva el apellido de un piloto de la Copa Schneider de 1926 y 1927. Y en el anterior marido de Gina, Berlini, es un homenaje a un piloto muerto mientras intentaba batir un récord de velocidad. Por último, se hace una serie de homenajes en el americano Donald Curtis, quien es tanto una parodia de Donald Reagan como un homenaje a Glenn H. Curtis, pionero de la aviación y socio de los hermanos Wright. Sin embargo, el aspecto físico de Curtis es un homenaje al actor Errol Flynn. El avión que usa Porco es un Saboya S-21, un modelo que en realidad existió, aunque su aspecto es totalmente diferente. Para diseñarlo, Miyazaki se inspiró en una aeronave que vio de niño. Por su parte, el Serpiente de Cascabel sí que tiene un mayor parecido con el Curtis R-3C. Otros aviones reales aparecen en la película, los cuales son los hidroaviones de combate de los enemigos astrohúngaros, que son una reinvención del Hansa Brandenburg CC, que se usó entre 1916 y 1918. Porco Rosso tiene lugar en 1929 en el mar Adriático, entre Italia y la ex Yugoslavia, ambientada en la Italia del periodo entreguerras en donde Mussolini lleva siete años gobernándola y la fiebre fascista está alcanzando sus cuotas más altas. La base de operaciones de Porco está inspirada en una isla real, lisa, cerca de Croacia. Debido a que la película estaba pensada para proyectarse como un medio metraje para los vuelos de Japan Airlines, en donde tuvo su preestreno durante uno de sus vuelos, se decidió poner un texto de cabecera del filme en varios idiomas en forma simultánea. Así es como la película tiene una introducción en japonés, italiano, coreano, inglés, mandarín, español, árabe, ruso, francés y alemán. También la película deja un legado importante de Easter Eats, ya que el personaje aparece más o menos diferenciado en varias películas posteriores de estudios Ghibli, como Puedo escuchar el mar con poco y susurros del corazón. También se hacen otras diferencias al estudio de animación, tales como en el motor del hidroavión de parado de Porco que lleva escrito el nombre de Ghibli. Otra de las diferencias al estudio está en la escena cuando Porco y Fio huyen en coche de sus perseguidores y al doblar una esquina pasan al lado de la pensión Ghibli.